...imágenes de lo que ocurrió en el Medio Oriente, este ataque sorpresivo de Irán contra Israel. Bueno, ya se conoce que también hay un conflicto que lleva ya más de un año, pero esto ha ocurrido hace pocas horas. Irán ha disparado al menos 400 misiles balísticos sobre Israel. Como ya lo habíamos señalado, este país de Oriente, que está rodeado de otros que lo atacan constantemente, tiene uno de los sistemas de seguridad más sofisticados, que se llama la cúpula de hierro, y que permite justamente interceptar a los misiles aéreos, eliminándolos prácticamente. Sin embargo, hay informaciones de que sí han caído misiles en alguna parte de Tel Aviv, así que la situación es muy tensa. Las autoridades israelíes han informado a través de los teléfonos celulares, a través de la televisión, a través de los medios de comunicación, que la población se resguarde ante cualquier eventualidad. Esto hay que recordar ha sido consecuencia de la muerte de Hassan Nasrallah, uno de los líderes de Hezbollah. Bueno, más adelante...